Ya platicaremos para dejar alguna que otra habitación que creo que también el hotel lo va a agradecer. La idea de poderlos tener aquí en un espacio es, lo que hoy comentaba con alguien por teléfono, de repente no perderlos en algún traslado, que les pueda ser tarde no saber algo de ustedes, pero bueno, quienes están en su casa, o con sus abuelos, o con el hermano, o con familia cercana, tienen la libertad de poder estar ahí, de sentirse cómodo, y evidentemente pues solamente les pedimos como en cualquier torneo, como este es un selectivo para Copa Davis, Copa Davis es un evento ITF, el árbitro general es el señor Víctor Parafox, es un selector que le va a estar ayudando como director del torneo, y vamos a cualquier duda, tema que haya, nos vamos a pegar al reglamento de la ITF, que es lo que ustedes dominan y conocen a la transición. Y se han conformado, en la misma rueda de prensa, cuatro grupos con cuatro jugadores, algunos de ustedes ya conocen la conformación de los grupos, porque la vieron ahí en el centro metropolitano, y el programa, les voy a decir antes de pasar a la parte de los grupos, es de la siguiente manera, el día jueves, viernes y sábado, vamos a jugar cada día un partido de nuestro Land Rover, es decir, por lo menos todos hasta el día sábado tenemos actividad, el mismo día sábado vamos a tener una plática y una dinámica, que va a hacer David Roditi, junto con el presidente de la federación, el licenciado José Antonio Flores, él hace apenas diez minutitos después de arrancado, dijo que no ha podido salir de tribunales, entonces, me pide que por favor primero les diga, que vamos a aplazar la reunión con él para el día sábado, donde vamos a estar todos reunidos, pero él evidentemente mañana, desde primera hora, además de que está aquí en el hotel, pues conversará con algunos de ustedes, si nos cruzamos en el desayuno, se va a quedar para ver todos los partidos, y de igual manera todos los partidos del sábado, y las dos semifinales del domingo, formato es normal, dos de tres sets, con ventajas, diles en los tres sets, y el día domingo, los cuatro semifinalistas, pues el primero de cada grupo, van a jugar en contra, en eliminación directa, para buscar pase a la final, y ahí tener ya los dos integrantes de Copa de Evis, del próximo año 2017, este partido de semifinal, bueno, los dos partidos de semifinal, y el domingo, se van a jugar tres de cinco sets, con un formato similar, y en el día y todo, de acuerdo a las características de Copa de Evis, David Roditi, va a hacer visoría, todo el día sábado, y el día domingo, como ustedes saben, para algunos de nosotros, como mexicanos, si estamos allá, y no sucede el tank giving, que mejor de repente, que poder venir un poco con la familia, o hacer el viaje, porque todo el mundo se dispensa, sin embargo, para alguien como David, que ya desde hace creo que ocho meses, tenía a su suegra, y a su mamá, y a todo el mundo, en la cena de tank giving, él va a llegar aquí el mismo viernes, entonces lo saludará, el día de hoy es el viernes en la noche, el sábado y el domingo, estará viendo ocho partidos del día sábado, y los dos partidos del día domingo, el día jueves y viernes vamos a arrancar a las 10 de la mañana, el sábado a las 11, y el domingo vamos a jugar el primer partido a las 8.30, y el siguiente a las 10 de la mañana, no es a continuación, sino precisamente es en la cancha adyacente, si el primer partido no ha terminado para las 10 de la mañana, los cuatro grupos, el grupo número uno, que es el grupo Rafael Osuna, está integrado por Gerardo,